Esa mujer me está matando, me ha activado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastrado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele mamá Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele mamá Ritmo Ritmo Cuñal Pero con amor, mamita Ay, 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 como me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el olvido Ay, ay, cómo duele el corazón Cómo me duele ser vivo Sin tenerte a mi lado, amor Ay, ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele, mamá Sí, para vos, mamita ¿Cómo? Ay, 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 ay Ay, ay, cómo duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele Cómo duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele Cómo duele, 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 cómo due Gracias. Y otra vez La magia que se multiplica Desde luna Caminando por la plaza yo te vi Caminando por la plaza yo te vi Con tus bikinis a rayas Muy temprano cuando salía el sol Pensé que era un señor Me siento que caminabas Como gotas de rocío sobre mi La brisa que me deja de pasar De tu pelo mojado Ay, aviota del amanecer Ay, aviota del amanecer Tu más enamorado Yo necesito de ti Aviota Contigo quiero volar Aviota Yo le quiero besar Aviota A la orillita del mar Yo necesito de ti Aviota Contigo quiero volar Aviota Yo le quiero besar Aviota A la orillita del mar Aguita del mar Aguita del mar Aguita del mar Aguita del mar Caminando por la plaza yo te vi Caminando por la plaza yo te vi Caminando por la plaza yo te vi Con tu bikini en la raya Muy temprano cuando salía el sol Pensé que era un señor Que me siento que caminabas Como gotas de rocío sobre mi La brisa que me dejaste al pasar, de tu pelo mojado Ay, gadiota del amanecer, ay, gadiota del amanecer Tú me has enamorado, yo necesito de ti, gaviota Contigo quiero volar, gaviota Tu labio quiero besar, gaviota A la orillita del mar Yo necesito de ti, gaviota Contigo quiero volar, gaviota Tu labio quiero besar, gaviota A la orillita del mar A mover, a mover, a mover, a mover Ay, gadiota del amanecer, ay, gadiota del amanecer Tú me has enamorado Ay, gadiota del amanecer, ay, gadiota del amanecer Tú me has enamorado Alpacen, ay, gadiota del amanecer Ay, gadiota del amanecer Tú me has enamorado, ay, gadiota del amanecer Tú me has enamorado, jaca, gadiota del amanecer Gracias. Gracias. Le di mi amor a una linda morenita, y me dejó, y se marchó, y se marchó al llegar la mañanita. Pero un recuerdo me dejó, resiento su aroma en el aire, pero un recuerdo me dejó, resiento su aroma en el aire. Dulce amor salvaje que se fue, como una hechicera del amor, que poquito tiempo que duró, pero loco, loco, quedé yo. Dulce amor salvaje que se fue, como una hechicera del amor, que poquito tiempo que duró, pero loco, loco, quedé yo. ¡Combia! Le di mi amor, le di mi amor, le di mi amor a una linda morenita, y me dejó, y se marchó, y se marchó al llegar la mañanita. Le di mi amor, le di mi amor, le di mi amor a una linda morenita, y me dejó, y se marchó, y se marchó al llegar la mañanita. Pero un recuerdo me dejó, resiento su aroma en el aire, pero un recuerdo me dejó, resiento su aroma en el aire. Dulce amor salvaje que se fue, como una hechicera del amor, que poquito tiempo que duró, pero loco, 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 quedé yo. Dulce amor salvaje que se fue, como una hechicera del amor, que poquito tiempo que duró, pero loco, loco, quedé yo. ¡La locura! Pero un recuerdo me dejó, resiento su aroma en el aire, pero un recuerdo me dejó, resiento su aroma en el aire. Dulce amor salvaje que se fue, como una hechicera del amor, que poquito tiempo que duró, pero loco, loco, quedé yo. Dulce amor salvaje que se fue, como una hechicera del amor, que poquito tiempo que duró, de lo loco, loco, quedé yo. Dulce amor salvaje que se fue, como una hechicera del amor, que poquito tiempo que duró, pero loco, quedé yo. Dulce amor salvaje que se fue, como una hechicera del amor, que poquito tiempo que duró, pero loco, quedé yo. Dulce amor salvaje que se fue, como una hechicera del amor, que poetas un turco oscarga. Dulce amor salvaje a su regione. ¡Gracias! Dulce amor salvaje que se fue, acabó desde donde se fue, como una hechicera del amor, que translations de las íistencia otros. ¡A ¡S! ¡Ays! ¡Ays! Feliz encontrado! ¡APS! Gracias. 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 ¡Renque! Gracias. 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 Cuando bailas a mi lado provocando Con tu mirada fíjate que me estás amando Con mi miedo me suspiro muy profundo De la pena que tú dejas con la burla Cuando bailas con tu voz la cosita A mí me gusta que se da nieve el viento Y te hace la telenovelera Pero te gusta también que yo te quiera ¡Cómo me gusta mi amorcito! Bandida, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Loca, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida ¡Bien! Cuando bailas a mi lado provocando Con tu mirada finge que me estás amando Yo me pierdo un suspiro muy profundo De la pluma que tú dejas vagabundo Y cuando bailas con tu falda corcita A mi me gusta que se la lleve el viento Y te haces la telenoveler Pero te gusta también que yo te quiera Me quiera Bandida, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Loca, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Bandida, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Loca, bandida, bandida Tú te abusas de mi vida Sabes que te quiero bandida Pero te abusas de mi vida Yo te abusas de mi vida 普通o tu ANY TUSC Loca, bandida, bandida, bandida No te abusas de mi vida Yo no le hubo bandida perfume te amo En mi vida Yo no te amo Llega, my Yo no te amo Pero te amo Anime Yo no me lloro Loca, van بتar No te drifto Yo no te amo Y tú te amo Gracias. Gracias. Con amor, con amor, con amor Siete lunas fue el amor el que me enteraste de ti Un recuerdo que será imporable para mi Siete lunas nada más que hoy no te puedo olvidar Quisiera correrme donde quiera que tú vas Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu calor Para todos los enamorados Linda, ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu amor Ven, 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 dame una luna una vez más Ven, 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 que necesito de tu calor Amorcito Óyeme Escúchame La, 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 la Eso, eso, eso 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 En el baile conocí, hola muy linda morena Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos En el baile conocí, hola muy linda morena Muy bonita por cierto y de buenos sentimientos Se llama Elizabeth, Elizabeth amor Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Pégale, 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 pégale Pero con sabrosura Así, 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 así En el baile conocí, pégale, 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 Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Se merece así que le cante, se merece así que la adore Gracias. 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 Te extraño, las gotas del atardecer, hoy me hacen daño, es que me siento tan solo, con la carencia de todo, vivir sin ti es desaparecer, vivir sin ti es no poder volver, sin ti me sorprende yéndome enloquece. Si no regresas, amorcito. Si sabes que te amo, porque te alejas de mi, ven, ven a mi lado, porque te amo, porque la lluvia cae sobre mi cuerpo. Te extraño, las gotas del atardecer, hoy me hacen daño, es que me siento tan solo, con la carencia de todo, vivir sin ti es no tener la luz. En una noche oscura y fatal, sin ti es ver horrible la realidad, si no regresas. Sin ti es no tener la luz. Sin ti, noche oscura y fatal, sin ti no ver la realidad, si no regresas. Sin ti, siento morir sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sentir tus labios otra vez, para poder revivir, porque tú me haces soñar, porque tú me haces feliz. Con tu querer. Gracias. 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 La vez se bajó la luna, las estrellas nos miraban, hoy solo tengo el recuerdo de los besos que me daba, ella dijo que te amaba, y en la puerta me beren分享ás. La luna nos alumbraba, pero un día se marchó Me quedó solo en la playa, y hasta el bello la llamaba Estoy sufriendo por verla, luna ayúdame a olvidarla Estoy sufriendo por verla, luna ayúdame a olvidarla Luna, quiero yo olvidarla, estoy sufriendo y el dolor me mata Luna, quiero yo olvidarla, estoy sufriendo y el dolor me mata 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En noches tropicales con mi negra agregos el amor En noches tropicales con mi negra agregos el amor En noches tropicales con mi negra agregos el amor En noches tropicales con mi negra agregos el amor En noches tropicales con mi negra agregos el amor En noches tropicales con mi negra agregos el amor ¡Como me gusta mi amor! En noches tropicales con mi negra agregos el amor En noches tropicales con mi negra agregos el amor En noches tropicales con mi negra agregos el amor Tu cuerpo danzará al hacer el amor con un sabela y vente el ritmo de cumbia Tu cuerpo danzará al hacer el amor con un sabela y vente el ritmo de cumbia Cumbia, cumbia, cumbia RRICURA MUEVA, MUEVA, MUEVA Por favor, por favor, por favor Gracias por ver el video 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 Me quema, me quema con ese amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me quema, me quema mi corazón Me quema, me quema, me das calor Me quema, me quema, me quema Tu amor en la arena me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema Y vamos con las palmas arriba Porque llegó la nueva luna Ahí Cumbia de la buena Y dice ¿Y cómo es? Extraño tu piel, extraño tu cara Despierto y no estás Y abrazo a mi almohada Tu recuerdo Tu recuerdo está grabado en mi mente Y hoy aquí conmigo quisiera tenerte Tú fuiste en mi mente Tú fuiste en mi vida una linda ilusión Mi mayor deseo Mi mejor canción Por eso no puedo olvidar Por eso no puedo olvidarme de ti Tú fuiste en mi vida el sol para mí Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brilla para mí Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brilla para mí ¡Qué sabor! ¡Dice! ¡Arriba! ¡Dice! Y goza, goza ¡Ah! 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 Extraño tu piel, extraño tu cara Despierto y no estás, y abrazo a mi almohada Tu recuerdo está grabado en mi mente Yo y aquí conmigo quisiera tenerte Tu fuiste en mi vida una linda ilusión Mi mayor deseo, mi mejor canción Por eso no puedo olvidarme de ti Tu fuiste en mi vida el sol para mi Dice, por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brisa para mi Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brisa para mi Mamadera Mamadera Y se va No, no puedo olvidarme de ti No, no quiero volverme de ti Porque el sol no brisa Cuero que alguien que me diga No, no, no No, no No, no No, no Gracias. 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 Oye amigo, deja de llorar, ella por tu amor no regresará Hoy la he visto en brazos de otro y se nota que tú le importaste muy poco Oye amigo, deja de pensar, deja de sufrir, ya deja de llorar Esa mujer que nunca te ha querido, por más que tú la llores no volverá contigo No volverá Ella no te quiere, nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere, nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá ¡Cumbia y en la buena! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Canto en esta noche mi cumbia bohemia! ¡Cumbia y en la buena! 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 ¡Canto en esta noche! ¡Cumbia y en la buena! 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 Y otra vez Para vos Las fuerzas con el amor Descubrí Al mirar tus ojos Nunca comprendí Lo que me podía pasar Ayer te vi De su mano caminar Y vienes a mi Buscando una aventura más Ya no quiero tus mentiras Márchate Ya no quiero tus mentiras Olvídame Ya no quiero tus mentiras Márchate Ya no quiero tus mentiras Olvídame Ya no quiero tus mentiras Márchate Ya no quiero tus mentiras Olvídame Ya no quiero tus mentiras, márchate Ya no quiero tus mentiras, olvídame ¿Quién dice? ¡Oh! 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 ¡Cómo! ¡Oh! Descubrí al mirar tus ojos Nunca comprendí lo que me podía pasar Hacerte vivir es humano caminar Y vienes a mí buscando una aventura más Un repriso Ya no quiero tus mentiras, márchate Ya no quiero tus mentiras, márchate Ya no quiero tus mentiras, márchate Ya no quiero tus mentiras, olvídame Música 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 Gracias. 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 Tú eres esa chica que se enamoró, que vive sorando en su habitación, por aquel amor que se te abandonó, o dejó una pena en tu corazón. Tú eres esa chica que sufre de amor, ese que querías triste te dejó, no supo que hacía y lejos se marchó, y se fue olvidando todo de tu amor. Gracias. Y lloras sola en tu habitación, porque ese hombre te abandonó, enamorada y te dejó, con una pena en tu corazón. Y lloras sola en tu habitación, porque ese hombre te abandonó, enamorada y te dejó, con una pena en tu corazón. ¿Y qué dicen los timbales, chacho? Y si mi amor, la fuerza es joven. Y baila. Tú eres esa chica que se enamoró, que vive sorando en su habitación, por aquel amor que se te abandonó, o dejó una pena en tu corazón. Tú eres esa chica que sufre de amor, ese que querías triste te dejó, no supo que hacía y lejos se marchó, y se fue olvidando todo de tu amor. Y lloras sola en tu habitación, porque ese hombre te abandonó, enamorada y te dejó. Con una pena en tu corazón, con una pena en tu corazón. Y lloras sola en tu habitación, porque ese hombre te abandonó, enamorada y te dejó, con una pena en tu corazón. Música 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 ¡Gracias! 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 Vengo por tu amor para poder seguir Busco tu calor para santo, sentirme así Arrepentido estoy por no ser feliz Mejor es olvidar porque sin ti no sé vivir Vengo por tu amor para poder seguir, busco tu cariño para ya no sentirme así Arrepentido estoy por no ser feliz, mejor es olvidar porque sin ti no sé vivir No puedo Dejaré de pensar en tu cariño, dejaré de pensar Dejaré de pensar en tu cariño, dejaré de pensar Dejaré de pensar en tu cariño, dejaré de pensar Dejaré de pensar en tu cariño, dejaré de pensar Y en los parches, chacho Que sabor, amor Vengo por tu amor para poder seguir, busco tu cariño para ya no sentirme así Arrepentido estoy por no ser feliz, mejor es olvidar porque sin ti no sé vivir Vengo por tu amor para poder seguir, busco tu calor para ya no sentirme así Arrepentido estoy por no ser feliz, mejor es olvidar porque sin ti no sé vivir No puedo Dejaré de pensar en tu cariño, dejaré de pensar Dejaré de pensar en tu cariño, dejaré de pensar Dejaré de pensar en tu cariño, dejaré de pensar Dejaré de pensar en tu cariño, dejaré de pensar Dejaré de pensar en tu cariño Gracias por ver el video 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 Y si no Gracias por ver el video 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 Julio Gracias por ver el video 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 ¡Persión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!